Oye, sí, es algo que, o sea, no les... No digo que les cause como remordimiento y nada, pero como que curiosidad el hecho de que algún día sus hijos vayan a ver los videos de cuando estés tan grande. Mi contenido es educativo. Exacto. A mí sí. Cabe diciendo, hijo, casi me hago los labios. Es muy educativo mi contenido cultural. Intenta pararlo, a ver si puedes, amigo, porque yo... Ya mejor este... No, Sofía, pero tú, por ejemplo, dejarías que viera tus videos de... O sea, en esta época. Sí. Los de su papá, ahí veremos. Puede que no. Es que depende. También si quieren ver mi OnlyFans, pues no. ¿Cuándo las van? Ocupan OnlyFans para verte ahí siempre sin camisa. Oye, y eso es muy curioso porque creo que son... Sí, hasta ahorita la única pareja que conozco, esa que... ¿Cuándo las van? No, que están metidos en redes y que tienen hijos y todo su contenido se basa en eso. O sea, les gustaría ya en un punto... O sea, o apoyarían a sus hijos a que siguieran como que el camino así de que... Sí. Sí. O sea, que se metieran a redes y todo eso. Sí, pero es porque ya lo vivimos. Oye, aparte estamos... Bueno, yo estoy seguro, no sé, Sofía, que mi... O sea, mínimo Javito va a ser músico. ¿Tú crees? O sea, mis hijos van a ser músicos y estoy 100% seguro. Y mi familia también es de músicos. Y la mía, o sea, mi papá fue cantante. O sea, tiene discos, estuvo con disquera y todo. ¿Neta? Ajá, sí, o sea, o sea, venimos de... Tenemos la música, ¿no? Ya en la familia. Y Javito le apasiona cañón la música. O sea, es un güey que se agarra la guitarra y está... ¡Ala, la, la, la! ¿Tienes años? Pero su juguete favorito es una guitarra y abrir en el piano. O sea, ahí están, una en el piano y Javito en la guitarra. Y aparte, pues, me ven a mí tocar y todo. Y yo intento que le guste el fútbol y más o menos. Pero la música nos apasiona bien cañón. Y Blanchel, mi hija mayor, dice que ella quiere ser actriz. Ok. Entonces... Oye, pero de hecho hasta Blanchel ya me había dicho que estaba como que... O sea, las daban para videos y se les envolvía bien chido, ¿no? Blanchel le gusta el modelaje, le gusta la actuación. Cantar también, pero... Que se dediquen a lo que quieran. Yo no quiero ser un papá de... ¡Ah, no! Tienes que estudiar administración. Es lo que te digo, que nosotros como ya vivimos este proceso. Igual que ustedes, me imagino que... Es decir, papá, ¿sabes qué? No me quiero meter en una carrera. Quiero dedicarme a... Bueno, primero que nada, aventarme. A ver cómo me van en las redes. Primero nos pasó en la conducción, en la locución. Porque Javi estaba de Godín. Ajá. Trabajando para mantener a Blanchel en ese entonces. Y yo le decía, oye, pero tu sueño es conducir. O sea, la locución. De que no, yo no puedo dejar esto porque tengo que sacar dinero para mi hija. Y yo le dije, pero pues lo puedes lograr. Tipo, una rachita va a ser así y después ya, ¿no? Y miren, aquí andamos. Es que pues, o sea, como quiera, no rendirse, picar piedra. Sí, sí, sí. Pender piedra sobre todo. Pender piedra. Una más que otra. No, no, no. No, este... Sí, creo que todo está en la constancia. O sea, todo, todo está en la constancia. Y fíjate, hay algo bien interesante. O sea, hay un chingo de banda que por más constante que sea... Esto se lo quiero dar de consejo a todos los que están viendo. Conoce tus límites, perro. Conoce tus límites. Tienes que... Si vas a ser constante y le vas a aportar a tu sueño, que el armes en el sueño, güey. Porque banda... Una vez vio a Odín Dupeirón que decía algo bien chingón. Que decía, es que banda que quiere ser cantante, que decía, no, yo me voy a esforzar para ser cantante. No te da, güey. O sea, no te da, o sea... Sí, pero es que seguro hay algo en lo que sí... Ah, por ejemplo, yo quería ser futbolista de morro. ¿Cómo va a ser portero futbolista? A mí uno de 35 en mi pinche vida iba a ser portero. O sea, que si yo me hubiera aferrado, güey, a intentar ser futbolista. O sea, acá, hoy en día, a lo que se requiere para ser un portero futbolista profesional... Ajá. No hubiera dado. Pero hace videos de portero. Sí, justo, o sea, transformó su sueño, como quiera. Bueno, pues si a ti te gusta cantar, ponle. Y dices, no, pues, la tiro no al arma. Pues métete a estudiar canto así pasado de lanza, métete una licenciatura en música y puedes trabajar, no sé. ¿Vamos a hacer lotes? Ah, sí, claro. Puedes trabajar como segundero, puedes trabajar como un vocal coach. Hay un chingo de ramas, pero dedíquense a lo que les gusta, pero conscientes. Sí, 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 que sepas como dicen tus límites. Sí, sí. La gente siempre te va a apoyar. Por ejemplo, yo siempre hubiera apoyado a Javi, aunque él me hubiera dicho, aunque yo me hubiera notado que no se le daba, pero sí se le daba mucho la conducción. La locución, pues así nos conocimos, conduciendo tele. Sí, ¿no? Para otros canales. Como que ahorita quiero llegar a la historia. A la tipa. A la tipa. A la tipa. A la historia de amor. A ver, pues miren, aquí...